Mirá que buena idea que te traigo para cuando tengas ganas de sorprender a alguien con una comidita rica. Acá te dejo la solución. Vas a hacerte estos niñitos de papa y pollo que son espectaculares. Son súper fáciles de hacer. Te vas a preparar el puré y lo vas a reservar, lo vas a dejar enfriar. Por otro lado pones en una sartén el pollo cortado bien chiquitito. Le sumas cebolla, morrón y cuando están blanditos condimentas muy bien y le agregas tomate triturado, puré de tomate, lo que uses. Con el puré ya frío vas a hacer los niñitos. Hacés la bolita y después le haces el huequito en el centro. Le podés poner queso si te gusta y vas a rellenar con el pollo bomba que habíamos preparado. Le pones más quesito por encima y se va al horno hasta que esté bien, bien gratinado el queso. Te van a quedar que son una bomba de sabor. Hacé mi caso que yo sé lo que te digo, probalos y después me contás.